En el corazón de cada uno, eso, y gente mariategui, gente bonita, gente pulenta, siempre de la U, siempre norte, gente bonita. Oye, que rico. Oye, Subieta Norte, para mis amigos de Los Reclusos, Huerta Penel, el achir y manjar por surdos, guapos, andrecitos, que sexy. Cuando me toque ir ya de tu lado, y no me pregunto nunca por qué me alejo, dejo las cosas tan como se encuentran, no te mereces nunca una explicación, ya nunca jamás a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo. Cuando me toque ir ya de tu lado, y no me pregunto nunca por qué me alejo, dejo las cosas tan como se encuentran, no te mereces nunca una explicación, ya nunca jamás a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo. Perdida siempre volarás, como las hojas muertas, perdida siempre vivirás, mi vida es un desierto. Perdida siempre volarás, como las hojas muertas, perdida siempre vivirás, mi vida es un desierto. Yo sí, 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 ya me voy y no, no volveré. Perdida siempre volarás, si no, no volveré. Cuando me toque ir ya de tu lado, y no me pregunto nunca por qué me alejo, Deja las cosas tal como se encuentran No me parece nunca una explicación Y ya nunca jamás a tu lado te traes Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado Y no me preguntas nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te merezcan nunca una explicación Y ya nunca jamás a tu lado te traes Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás como las hojas muertas Perdida siempre vivirás, mi desierto es un desierto Perdida siempre volarás como las hojas muertas Perdida siempre vivirás, mi desierto es un desierto Si, si ya me voy Y no, y no volveré ¿Y qué dicen? La gente de Subieta Un norte siempre toda la vida Chiri, bancar, bol, zurdo, huevo La gente más pulete, los reclusos Que aguanta a pelear, esa mi gente chévere Gente centenera el día de hoy Para la gente de Subieta, eso Mi barrio, mi barrio Con honor de Mariategui Siempre en el corazón Eso ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? Fierito, bombita, perigle, spandy, gualichiro ¡Epa! ¡Eso! Oye que rico Oye que buena Cumbia sabrosa ¡Ajá! ¡Así! En el cielo Cada una de las almas Quema ¿Qué puedo hacer? Y para olvidarte Si yo no te llevo Y voy dentro de mí Veo tu retrato Pegado en la pared Y me recuerdas Que estoy sufriendo por ti ¡Osito producciones! Veo una copa Queriendo olvidarte Hoy yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? ¡Lo recluso! ¡No puedo olvidarte! Si aún te quiero Si aún te quiero Y en nuestro hogar Quiero recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¡Ajá! ¡Ajá! Y este saludo Para Omarcito En el cielo ¡En tu dieta! ¡En tu dieta! ¡Eso! Omarcito presente En el cielo ¡Eso! Siempre estará presente Los reclusos ¡Oye! ¡Ajá! Y para Tiri Mancarpo Surdo Guapo Andrés Siempre lo llevaremos En el corazón Mancrecito ¡Ven a Chiri! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Epa ahí! ¡Ey! 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 ¡Mirale aún! ¡La gente de la tropa! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 28 aniversario de la tropa! ¡Ahí está con cariño! ¡Feliz 28 aniversario de la tropa! Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Si aún te quiero Si es nuestro hogar Yo no recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero ¡Ey! ¡Como eres Chiri! ¡Lo lo que se aguanta! ¡Ya mancha batería! ¡La gente hubieta! ¡Eso! ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero Y en nuestro bar lloro al recordarte Vuelve mi amor, si aún te espero Vuelve mi amor, si aún te espero Llamado a DJ Cuervo Muchas gracias gente bolita Un comercial A ver si El maestro del equipo de sonido A ver si se acerca Quien es el encargado de sonido A ver para que ponga algo de musiquita Mientras la gente va disfrutando Mientras la gente va disfrutando